¿Quieres gobernar mi corazón, mi silencio y mi respiración? Piensas que ni en sueños volveré a vivir sin ti, el aviso no funciona así. Miente, si te crees tan especial, miente, si te quiero de verdad. Corre más deprisa a kilómetros de aquí, que hoy decir adiós me toca a mí. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor me enciende y me envía, como una ilusión que te espía y te enreda por diversión. Cambia de estrategia, por favor, que no me llevo bien con el dolor. Creo en la energía que se mueve en estirar y vivir en que no me hace mal. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor me enciende y me envía, como una ilusión que te espía y te enreda por cada error. Gracias. 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 Gracias.